¿Qué es la resolución 80-2022 que fue publicada por el Consejo Nacional de Energía Eléctrica? ¿Qué es la resolución 80-2022 que fue publicada por el Consejo Nacional de Energía Eléctrica? Se ha venido dando explicaciones también a nivel internacional de múltiples factores. De ello se habla de un reacomodo de oferta y demanda después del periodo de la parte más severa de la crisis del COVID durante el 2020. También se habla de guerras comerciales que han habido a todo nivel. Hablamos de China, Australia, Europa, Rusia. Una serie de conflictos geopolíticos que han tenido incidencia en cómo se ha venido comportando la matriz de costos de combustibles. Y Guatemala, que es un país completamente importador de los mismos, pues se ve afectado igual que buena parte del mundo de toda esta dinámica. Así, pues, tal como lo mencionaba, la matriz de compras de generación se ha visto severamente impactada por el incremento en los costos de los combustibles. De tal manera que solamente la matriz tan diversificada de generación que se tiene actualmente, contratada por parte de las distribuidoras, ha permitido amortiguar los efectos de estas fluctuaciones. Sin embargo, pues, son apreciables y son existentes dentro de los procesos de fijación tarifaria la necesidad de ir reajustando los costos que se reconocen en tarifas para seguir manteniendo la sustentabilidad de nuestro modelo eléctrico. En el mediano plazo, pues, todavía se ven que los precios no están llegando a donde partieron a principios de año, sino que se están quedando en un horizonte más elevado. Pero, pues, el seguimiento a esto, pues, irá dando los resultados propiamente que sean sostenibles en el mediano y largo plazo. Actualmente, la dinámica de los precios internacionales de los combustibles registra una tendencia alcista, que es bastante marcada. Esta tendencia se viene dando prácticamente desde finales del primer semestre del año 2021 y se ha vuelto más fuerte en el segundo semestre del año en curso. La misma obedece a una serie de situaciones de la dinámica internacional, que van desde situaciones en cuanto a conflictos comerciales entre diferentes países productores y consumidores, un nuevo equilibrio entre oferta y demanda post la parte más crítica de la crisis del COVID, y otra serie de situaciones que han venido a incidir en que actualmente estemos en una tendencia alcista muy fuerte y muy significativa, fundamentalmente en los precios del carbón térmico y del gas natural, que son dos de los componentes fundamentales de la matriz de generación que se usa para dar suministro a los usuarios finales en Guatemala. De acuerdo a nuestro marco legal, es lo procedente, pues que estos incrementos en los costos de generación de energía tengan que ser reflejados en los ajustes trimestrales que se hacen a las tarifas, para de esta manera mantener la sostenibilidad y sustentabilidad de nuestro modelo eléctrico y poder asegurar la continuidad de suministro para los usuarios del servicio de distribución final. En el presente ajuste ya vemos reflejado esta tendencia en los incrementos de los costos de los combustibles, si bien la diversificación de la matriz logra... Las tarifas estarán vigentes a partir del próximo 1 de mayo del 2022 y permanecerán hasta el 29 de abril del 2023, esto segundo informado en la publicación en el diario oficial. Con esta información yo retorno a Estudios Centrales.